Hola, buenas noches. Me gusta tu look, me gusta tu pinta. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ramiro Zulbaga Núñez. ¿Y tú vas a montar en esos dos monociclos? Es verdad. Que arranque el show. ¿Y tú vas a montar en esos dos monociclos? ¿Y tú vas a montar en esos dos monociclos? Me pareció muy correcto todo el acto y evidentemente hacer el marabalismo, cruzar la pierna, etcétera, valoro ese talento y quisiera verte más aquí. Gracias. Me preocupa que no sé si fue un factor de mala suerte o si de verdad no tienes aún el dominio necesario para poder engrandecer este acto. ¿Por qué? Porque uno como espectador al verte, o por lo menos en mi caso, llegué a sentir inseguridad, me alcanzó a dar susto, me lo transmitiste incluso con tu cara. No, como la angustia de que ya te ibas a caer. Yo creo que le faltó un asistente. No, yo creo que le faltó equilibrio. Para un escenario como Colombia tiene talento, me quedan dudas después del acto. Yo tengo dudas, pero te tengo fe. No sé por qué. Porque te tengo fe, te doy un sí. Gracias. Para mí también es un sí. Bienvenido a Colombia tiene talento. Ya tienes dos sí, pasas a la segunda ronda, pero para mí era un no. Igual, bienvenido a Colombia tiene talento. Gracias.